¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy nos encontramos en el salto ubicado en la Puerta de Platanares, en el municipio de Ruiz, Nayair. ¿Qué es el salto? Bueno amigos, el salto es un balneario público, donde pagas una entrada, una cuota, pues para poder entrar y bañarte, primera vez que conozco un balneario, justo ahorita vamos caminando aquí con mis amigos, aquí van ellos, vamos entrando y pues no sé qué impresión voy a tener al verlo, no sé cómo es, estuve viendo vídeos y al parecer los balnearios pues está muy padre, hay mucha gente, entonces vamos a conocer este balneario, primera vez les digo que nos bañamos en algo así, me comentan que son de ríos naturales, de la lluvia y es que aquí llueve mucho, aquí en Nayarit, a lo que he visto llueve bastante, de hecho ayer pasó algo interesante y es que íbamos moviéndonos de un lado a otro y en una partecita chiquita estaba lloviendo y la tormenta duró como cinco minutos, así bien fuerte y ya se quitó, simplemente era una nube cargada, así que la lluvia realmente es abundante aquí, por lo tanto el agua pues abunda bastante en estos balnearios y ya voy llegando y qué padre se ve amigos, algo que estoy notando, bueno, quiero que vean esta partecita de aquí abajo, es como cascadas de allá, de aquella parte baja agua y por aquí esta parte las personas tienen incluso mesas al lado del arroyo, vean ahí se ve el agua ahí abajo y las personas se pueden bañar, ahí nos vamos a estar bañando entonces en unos instantes, creo que me da mucha ilusión meterme a bañar aquí, ya había investigado antes de venirme aquí a Nayarit, había investigado cómo eran estos lugares y las personas sí que les gusta mucho bañarse en bañarios así, es como las típicas albercas, ir a las albercas, algo que sí tiene aquí es que por ejemplo vemos una ramada, vemos otra ramada más allá al fondo, está cool, hay bastante digamos en donde sentarse, en donde poder estar con tu familia y pues vamos a ver ahorita cómo nos reciben aquí en este bañario y a ver cómo podemos disfrutar de esta rica agua, que al parecer es agua muy 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 fría, entonces vamos a ver qué tal está, vean amigos que chido, ahí arriba vemos que hay un changuito, no sé de qué raza sea pero a ver si lo alcanzan a ver ustedes, vean ahí está subiendo, está escalando, qué curada, mi papá una vez dijo que quería comprar un changuito y tenerlo ahí en el rancho, imagínense tener uno de esos ahí en el ranchito, cómo estaría moviendo, veanlo, veanlo, voy a hacerle más zoom, miren cómo se cuelga, qué curada, qué curioso, miren. Y es que ojo amigos, aquí en Nayarit yo estoy investigando un poquito de la flora y de la fauna y es bastante lo que, bueno desde que llegamos en el aeropuerto vimos que estaba todo verde, 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 que es como tipo selva, muy distinto a la fauna que tenemos allá en el norte nosotros y no sabía que podíamos encontrarnos un changuito como este, está ahí arriba y nomás está mirando, no va a pasar como en los videos que llega y les quita las cosas, las cámaras, entonces pues ya ahorita a ver si le tomo una foto con mi solar para subirla en la historia, igual les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan, ahorita vamos a pasar a ver si ya, a ver si nos podemos bañar en algún lugar, a ver si hay mesas disponibles y ver qué tal está esta agua, estas cascadas de agua fría no son, entonces dicen que está muy helado, el calor está fuerte así que pues va a estar bien. Eh changuito se la pasa bien a gusto amigos, están columpiando, se agarra de la cola y va a un lado y va a otro, está muy cool, uno de esos allá en el rancho imagínense, vea bien, hay diferentes como secciones, allá en la más alta, ahí hay más agua, menos agua, aquí aparte está más honda y aquí está como para niños así o, ok más bajito entonces, esta parte, vemos que está más bajo aquí esta parte, pero vean la fuerza con la que va el agua, así que, sí que va muy recio, vean ahí se alcanza a notar y de este lado, pues parece que está aún todavía más bajito, tenemos este puente para poder movernos de un lado a otro y ya así elegí donde quisiéramos ponernos, veo que todo la está pasando muy agradable, tal vez allá esté más hondo allá al fondo, vamos a ver dónde podemos meternos a bañar para, pues para ya quitarnos este calorcito que así está muy fuerte, pues aquí ya avanzamos un poquito más lo de las escaleras y ya nos acercamos a la parte del final donde les comenté, creo que está un poquito más hondo, pero ya alcanzamos a ver cómo cae la cascada, sí que viene con mucha fuerza, cae con mucha fuerza las piedras, llega a estas piedras, va cayendo con más fuerza y más fuerte y más fuerza, entonces no sé, no sé qué tan fuerte o qué tanto te puedan mover esas olas, no sé, vamos a ver, es un dato extra que me acaban de contar de aquí, es que en la mañana cuando recién llegan y abren, las partes donde hay divisiones se ponen unas tablas, entonces a las 6 de la mañana mencionan que tienen que poner tablas ahí, ahí se ven al fondo, que es para qué, pues para que se vaya haciendo el margen de una tipo alberca tal vez y las personas puedan pues ya bañarse, por ejemplo, en esta área, en una segunda área, tercera y cuarta área más o menos, el agua así que está algo fresca, a como esté el clima está muy caliente, vean, ahí es donde, se la pasan chido, se la pasan agradable aquí, entonces esas son las tablas a las que me refiero, las que tienen que poner y ahorita vamos a meternos a grabar allá, vamos a darnos unos clavaditos a ver qué tal está el agua, a ver cómo está, ahorita en cuanto me tocó los pies, sí que está fría, sí que me dan ganas de meterme y bañarme, entonces vamos a instalar las cosas y ahorita les grabo más adelante. Bueno amigos, ya nos encontramos ya ahora sí en la parte de la que les mencioné, noto que el agua sí que cae muy muy recto, vean, ahí se ve la cascada, vamos a intentar ahorita meternos, el tema es que hay mucha agua subiendo, mucha agua aventándose, entonces no quiero que se vaya a mojar la cama y le pueda pasar algo, entonces aquí mi amigo José me va a ayudar a enfocar un poquito hacia allá, voy a nadar hacia allá y ver qué tan hondo está o qué no tan hondo está, ver qué tan fresca está y pues vamos a probar por primera vez un bañario, pues aquí en este estado de Nayarit. ¡Suscríbete al canal! 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 como si nada ya, entonces quiero creer que son personas que aprenden a nadar de chiquitos aquí, yo no tengo mucho que, yo no sé nadar, entonces no me considero alguien que sepa nadar no me ahogo, pero no sé nadar mucho y ellos veo que como si nada se avientan la cascada, así que ahorita lo que va a tocar va a ser disfrutar un poquito del lugar, más adelante les grabo más cositas de aquí no sé si podemos pedir algo para comer, no lo sé ando todo agitado le disculpa, entonces ahorita les grabo voy a disfrutar un rato con mis amigos y ahorita sigan viendo este video y acá entre nuevos, que es donde la gente ya no me está escuchando, porque ya me están escuchando todos sí que está difícil nadar ahí en una partecita ya hasta me estaba cansando, no sé si es la falta de condición no sé que sea, pero sí que el agua va fuerte, entonces pues vamos a intentar nadar en otros lados, algo más bajito tal vez, refrescarnos un ratito, por mientras les dejo unas tomas de este bonito lugar, pues vean aquí está más hondo, aquí sí que está más hondo y allá de aquí de parte, pues vemos que sigue bajando el agua, creo que corre menos agua por allá entonces, pues aquí nada más, en esta digamos, en esta segunda tabla, ya no sé me llega el agua así que casi me tapa en la última ahí sí está más más hondo vamos a sumergirnos a ver si nos capta algo bueno, con esta cámara ahí sí nos vamos a poder meter y grabarle ya de aquí de adentro este, hace rato grabamos de allá por fuera, pero creo que no se miraba tan bien no sé qué tan hondo este aquí así que, bueno, vean ahí ahí donde los muchachos se echan sus clavados como si nada, no le batallan nada miren como este vamos a meternos un poquito más no sé qué tan hondo llegue esto pero vean bueno amigos, entonces tarde la voz resbalosa bueno amigos, vean este, aquí ya si me voy metiendo más para allá sí que está más hondo entonces yo creo que vamos a grabar de aquí a ver si aquí les he hecho un clavado ahorita a ver si lo alcanzamos a captar mientras vamos a estar bañándonos un ratito nosotros bueno amigos, vean ahí ya están quitando los muchachos estas tablas porque ya se va a cerrar el lugar entonces ahí van dejando las tablas van quitando todas estas y después para que el agua ya corra normal el agua va a correr menos y pues así tienen que hacer con todas las tablas de todo el lugar para para que ya el agua corra normal se pueda limpiar todo y pues ellos puedan cerrar las instalaciones bueno amigos pues este fue el video aquí en el salto y quiero que vean ya ahorita quitaron todas las tablas entonces el agua corre menos en toda esta parte el agua ya va más rápido eso sí va más rápido pero ya no tan hondo como cuando tenían las tablas y aquí me encontré a unos muchachos que estaban viniendo a pasar el día aquí muy a gusto y está padre y que le dicen a mis seguidores que van a visitar que está muy bonito y muy a gusto y que lugares les recomiendan de aquí de Nayarit pues la isla de Mezcalfitán de San Blas bueno amigos pues aquí va a quedar este video de verdad que me quedo muy encantado con el lugar aquí este balneario digo la primera vez que vengo un balneario o que visito un balneario y está muy bonito aquí en Nayarit entonces un día llegan a venir a Nayarit igual tómense esta ruta que estamos haciendo nosotros vengan a visitar este balneario está en medio pareciera como si me dio de la selva está todo muy verde y justo ahorita la nube allá al fondo se alcanza a ver que viene entonces va a empezar a llover eso quiere decir que ya es hora de irnos ya cerraron aquí así que pues te invito a que te suscribas al canal que compartas este contenido si te está gustando vamos a visitar mañana otros lugares para que te suscribas al canal y veas todo ese contenido así que nos vemos en un próximo video y cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!